Hoy armamos un tobogán de agua y que tiene un montón de sobra para tirar, miren, y se la con agua. Y miren, hecha por los agujeritos esos, por estos agujeritos. Y ya está. Y hasta el próximo video. Miren, me quiero mandar esto para ver que se sienta como en la piscina. Pero mira, está ahí en el agua. En la lluvia. En la lluvia, mira. Mira, pero está ahí en la lluvia.